Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos Mi nombre es Gerardo Priego Tapia y estamos aquí en Propuestas y Soluciones en este martes 6 de diciembre del 2011 Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes una vez más poder llegar ahí hasta tu casa, hasta su casa, o si va en el taxi, o si va en su carro o si lo está yendo en el trabajo, o en cualquier parte de este hermoso sureste mexicano o de este bellísimo estado de Tabasco, en cualquiera de los 17 municipios Muchísimas gracias por acompañarnos en esta frecuencia de XCBA 790 y 91.7 de FM Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando por internet en Gerardo TV Ahí en internet, usted póngale en Google Gerardo TV y aparece, ya estamos transmitiendo desde esta cabina en Paseo Sumacinta como todos los martes de 5 a 6 de la tarde Hoy tenemos, usted acaba de escuchar una canción bellísima Coincidir, tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio y coincidir porque el programa de hoy se llama Cantando por Tabasco Esta frase que nos ha gustado mucho Le hemos puesto sí, así, perdón, al programa Precisamente porque tenemos esas ganas de impulsar el comprometernos con causas en Tabasco Esta participación ciudadana que queremos promover cada vez más en nuestro estado, en el sureste Y bueno, le hemos platicado aquí Usted nos ayudó, tú nos ayudaste cuando hablamos con tres de nuestros artistas nacionales y locales para hacer algo Se acuerda que hicimos un radiomaratón para ayudar a las comunidades afectadas por la quinta inundación a las familias afectadas por esta quinta inundación en el 2011 en Tabasco Bueno, pues hablamos, si usted recuerda con estos personajes, artistas de Tabasco y del país y vamos a hacer este concierto se lo recuerdo el próximo sábado a las 7 de la noche en el Hotel Tabasco y en este esfuerzo que hacemos en la Fundación Impulsa Tu Desarrollo por tratar de recolectar ayuda para quienes hoy se están recuperando de la quinta inundación para quienes hoy, pues las familias afectadas todavía están en recuperación e invitamos a Mexicanto que son quienes hicieron famosa esta canción que usted está oyendo la de coincidir David Filio y Sergio Félix que vamos a platicar con ellos un poquito más adelante y también va a estar Salvador Manrique nuestro Salvador el de la Bohemia de Manrique aquel del Infierno Verde se acuerda de estas maravillas de canciones que ha generado este cantautor tabasqueño y también, por supuesto a Fritzio Garibaldi él va a estar ahí también este grupero que ha pegado muy bien en el sureste de México y bueno, que además pues casualmente eso no lo sabíamos es Choco, es de Comalcalco y bueno, esa ventaja y coincidí es bellísima esta canción y bueno, la vamos a tener el sábado recuerde el donativo general que estamos invitándolo a dar es de 150 pesos todo lo que se recaude ahí va a ser encauzado a través del Ejército de la Cruz Roja Mexicana pues para esas familias en los 17 municipios que están apenas en recuperación después de esta quinta inundación se lo recuerdo 7 de la noche este sábado 10 de diciembre en el Hotel Tabasco Inn si quiere tener más información ahí en nuestro Facebook en el de la Fundación Impulsa o en el de Gerardo Priego Tapia ahí está toda la información están los datos usted puede conseguir boletos si nos pregunta dónde pues lo puede hacer en la Bohemia de Manrique en Antigua Café lo puede hacer en en Mukuljá la Galería de Promoción Cultural y por supuesto en el Refugio de la Luna que dirige Miguel Verdón y que nos está ayudando muchísimo en la organización y promoción de todo este evento pero también aquí en la estación XCBA pues todo mundo sabe desde hace 50 años más dónde está la XCBA aquí en Pasuzumacinta y ahí usted llega con la persona que está de guardia con el señor que nos ayuda a cuidar aquí la estación ahí están los boletos también y el donativo repito solo son 150 pesos y va a pasar usted una noche encantadora y va a ayudar además pues a todas estas familias que sufrieron esta quinta inundación y vamos a ayudar a recuperarse pero para esto para lograr tener un programa interesante sobre esto de los comprometerse con causas en Tabasco tenemos vamos a tener a tres invitados en el programa primero que nada y aquí en cabina yo le quiero presentar a un extraordinario compañero de trabajo desde hace muchos años él nació en Mexicali, Baja California es Miguel del Pelón y Ruegas él es el presidente de Mexicanos por México es una fundación que incide en jóvenes de todo el país y la intención es pues generar oportunidades generar opciones hoy está trabajando particularmente en zonas de violencia en nuestro querido Monterrey en Nuevo León en otras partes como Sinaloa donde también chavos de 13 a 20 años 25 años han sufrido el embate de la delincuencia el reclutamiento también de la delincuencia organizada y sobre todo y una parte muy importante que ha tenido que sufrir nuestra juventud en el país pues es el acoso de las drogas o de el sexo pues mal practicado digamos y este este también pues problema que hay con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en nuestro país Miguel pues hemos contactado con él el ex consejero de la fundación impulsa tu desarrollo norteño pero está hoy aquí en Tabasco vino a nuestra reunión anual de la fundación impulsa que fue el domingo y está aquí precisamente porque queremos trabajar con él todos estos temas todos estos de promoción de compromiso por parte de habitantes para volverse cada vez más ciudadanos para agarrar el toro por los cuernos los propios tabasqueños y sureños cuáles son las cosas que no nos gustan en el estado y hacer algo hacer algo que esté a la medida de nuestras posibilidades para ayudar para cambiar repito lo que no nos gusta para promover causas en las cuales los tabasqueños nos podemos comprometer en este caso en particular pues también nos acompañará encantando por Tabasco este concierto para ayudar a las familias tabasqueñas repito como consecuencia de esta quinta inundación también tendremos como ya le dije a este grupero a Fritzio Garibaldi como comentábamos en broma la vez pasada cuando él públicamente donó su trabajo porque estos tres artistas van a donar su trabajo para venir a Tabasco el sábado y cantarle a usted cantarte a ti y de esa manera ayudemos juntos a estas familias afectadas por la inundación y también hablaremos con David Filio quien canta esta hermosa canción que ustedes escucharon vamos a estar en diferentes partes del programa poniendo de fondo las canciones de estos tres personajes David Filio Fritzio Garibaldi y Salvador Manrique nuestro chavo Manrique tabasqueño y vamos a estar platicando por teléfono con ellos y vamos a tener a Miguel Alperón y Ruegas con nosotros conversando que es un experto en esto de promover compromiso ciudadano y bueno y entramos precisamente con eso don Miguel muy buenas tardes XCBA muy buenas tardes bienvenido a tu casa en Tabasco y particularmente en esta casa de XCBA recuerda que nos escuchan los cinco estados del sureste y sobre todo pues la zona rural y la zona urbana de este hermoso estado de Tabasco un abrazo muy muchas gracias general un abrazo muy cálido para toda la gente que nos está haciendo el favor de sintonizarnos a través de la XCBA que gusto y que privilegio estar en Tabasco tierra bendita el tan famoso EDN así es hoy con tantos retos tenía tiempo que no venías Miguel fíjate que yo la primera vez que pisé el estado de Tabasco el bello estado de Tabasco fue en el 2001 2001 y yo tendría fácil ya más de cuatro años sin tener el privilegio de estar aquí precisamente para un evento de jóvenes me acuerdo también para trabajar con jóvenes tuvimos un campamento en una reserva ustedes tienen un área de reserva de la selva verdad si si bueno estuviste en el Yunká que es este parque de diversiones en medio de una selva interesantísima al lado de la laguna tenemos también los pantanos de Centla a una hora de aquí y bueno muchas de estas cosas de ambiente de selva precisamente pero Miguel en este trabajo de primero de cantar por Tabasco y luego de comprometernos por las causas que cada quien desde la medida de sus posibilidades desde sus trincheras puede involucrarse ¿por qué? ¿por qué alguien desde Baja California? ¿por qué simplemente a una invitación viene a ayudar hasta Tabasco viene a ayudar a Villahermosa se compromete con una fundación como Impulsa tu Desarrollo que está tratando de ser algo pero Mexicanos por México está muy activa en el norte del país no nada más entiendo este fin de semana vas a tener un campamento con jóvenes en Tierra Blanca Veracruz en Tierra Blanca Veracruz aquí a la vuelta con sus padres y madres 200 bancos de secundaria preparatorios de universidades unidos cuéntanos un poco Miguel primero por qué acudir a una invitación de la fundación venir hasta el otro lado del país yo respeto muchísimo el trabajo que está viniendo realizando la fundación Impulsa tu Desarrollo creo que hoy en un México tan agraviado por la pobreza por el dolor por la indiferencia uno tiene que sumarse a todos aquellos esfuerzos legítimos de gente de gente amorosa que está intentando abrir los ojos a contrario de muchas otras que intentan cerrarle los ojos pensando que no está pasando y por eso estoy aquí son diferentes a lo que está ocurriendo a su alrededor claro lo que pasa es que hay mucha raza que dice oye mientras la bomba no me caiga en mi casa todo está bien qué importa que le caiga no me toca a mí sí claro pero además no se dan cuenta que después de que esa bomba pase a tu vecino muy probablemente tarde o temprano caiga en tu casa sí claro es el tema de la inseguridad y así nos debe de verdad que tenemos que reflexionar Gerardo yo estoy muy contento de que este sábado vayamos a tener este concierto mexicano creo que hoy en un México de tanta violencia con 45 mil muertos por esta guerra contra el narcotráfico donde parecería ser que las risas de los niños se han acallado para escucharlos retornar de las granadas y de las R15 y las R47 urge que tengamos el privilegio de volverle a cantar a la vida al amor a la esperanza a la vida a la esperanza exactamente porque al final del día yo creo que cada latir de nuestro corazón es decir mire señora usted que me está escuchando y que ya le capté la atención usted es capaz de hacer tantas cosas por sus hijos porque su corazón late y sabe late con un solo ritmo el ritmo del amor y no se puede entender el amor el amor se tiene que entender como la búsqueda del bien del otro antes que el tuyo de lo contrario sería egoísmo es decir todo aquel esfuerzo que busque transformar a tu entorno es un ejercicio de amor y creo que eso es lo que nos ha movido yo la verdad es que en un momento muy difícil de mi vida en el que me sentía completamente confuso lleno de miedo volví a levantar los ojos al cielo y a preguntarle a Dios de qué se trata de qué se trata y creo que la respuesta fue muy atinada de parte de la vida y me dijo la respuesta es servir la respuesta es intentar ver mucho más allá de tus necesidades materiales de tus necesidades primarias y aprender a ver por los otros porque además Gerardo yo podría sentarme a llorar pero hay muchas más personas que tienen mucho más dolor muchos más inconvenientes es un mundo desigual tremendamente desigual por supuesto bueno hemos platicado Miguel en nuestras inquietudes esto de tener al hombre más rico de los cinco continentes y al mismo tiempo tener 55 millones de personas en pobreza en la república bueno es un contraste enorme enorme si no es que no me estaba de madre totalmente es por eso cuando a mí me dicen oye es que estos indignados de otra parte del mundo bueno pues la verdad es que también en nuestro país en nuestro sureste uno tiene que sentirse indignado claro hacer cosas para quitar eso esa indignación te tiene que servir como estímulo para cambiar las cosas pero si tienes tantita conciencia te tiene que molestar hace un par de meses tuve una gira maravillosa por la península de Yucatán particularmente por el estado de Quintana Roo y tuve el privilegio de visitar algunas comunidades mayas y yo les decía a mis hermanos mayas oigan es cierto que ustedes son herederos de una cultura maya si y que los mayas conocían el cero antes que los egipcios si y que construían casas de dos pisos si y que tenían ductos de agua caliente si bueno y entonces me explican por qué estamos tan jodidos hoy y la gente medio se saca de onda Gerardo pero es la verdad es decir hoy quisiera aprovechar las microondas que nos llevan a que nos puedas escuchar a través de tu radio para decirte que tú tienes dignidad que tú eres importante que tú eres especial y que lamento mucho y a lo mejor no estuvo mucho tiempo en mis manos hacer la diferencia pero hoy sí creo que puedo contribuir aunque sea con un pequeño grano de arena a que tú a que yo a que nosotros hay que ir construyendo en nosotros creo que uno finalmente si empieza a descubrir el yo yo soy Miguel me dicen el pelón y luego aprendo a descubrirte a ti tú eres Gerardo Priego pero después de haberme descubierto a mí y haberte descubierto a ti automáticamente se inaugura una tercera vía llamada el nosotros y hoy mis queridos tabasqueños hoy es el momento del nosotros porque ninguno de nosotros por más fregón que sea es tan bueno como todos juntos hoy hay que levantarnos en un ejercicio de revolución la revolución más importante la de las conciencias aquella que puede ser capaz de ser sensible frente al dolor ajeno ¿sabes cuántos jóvenes hoy están realmente confundidos? es que no se vale son huercos de 14 años que por una parte ven en la televisión las telenovelas que es una mierda y por otro lado en los noticieros que es sangre es mucha violencia por eso vale la pena invitarte a que vengas al concierto este sábado a las 7 de la tarde a que te refresques el corazón a que recuerdes que tu corazón tiene partituras distintas no partituras de drama sino partituras de esperanza a eso está convocando la fundación Impulsa tu Desarrollo a nuevas partituras para Tabasco vamos haciendo un concierto diferente claro donde la paz donde esa armonía Miguel que tanto hace falta a los tabasqueños también nos hace falta si nosotros vemos los niveles de violencia que tenemos en el sureste bueno comentábamos en la mañana Tabasco desafortunadamente según el INMUJERES 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas en nuestro estado de alguna manera sexualmente económicamente psicológicamente o físicamente entonces efectivamente nos hace mucha falta trabajar más en esto y los tres expositores además Mexicanto tu conoces muy bien a David Filio y a Sergio Félix Salvador Manrique que también ya lo conociste y se cayeron muy bien y Fritz O'Garivaldi pueden dar un mensaje muy positivo no solo de recuperación hacia las familias afectadas por la inundación sino también este mensaje de esperanza de optimismo de que efectivamente personajes de otras partes del país están con nosotros en un problema así que esperan que esto no vuelva a ocurrir y que también los propios tabasqueños hagamos algo para eso pero Miguel vamos a ir a unos comerciales muy rápidos y regresamos vamos a regresar con Fritz O'Garivaldi precisamente para comentar también su punto de vista sobre su participación el sábado y por qué por qué deciden donar un concierto para ayudar a los tabasqueños vamos con unos mensajes de aquí con Don Julio y regresamos muy rápido no se despegue ¿dónde se...? el sol si en tu mirada se refleja y viene a mí me basta el día si es contigo y soy de ti me basta tus manos si el camino es de los dos me basta el tiempo en esta espera ¿cuál vas a poner? ¿por qué no? ah, la de tabasque no creo que la tenga ahí ¿cuál otra? sí, ¿qué quieres? hay una que se llama nuestro edente listo ah, bueno, puedes ponerla de fricho porque vamos a hablar con fricho eso es muy bueno en mi época no era así wey, ahora lo que nos vamos a encargar mis queridos amigos es que cada uno de ustedes en sus comunidades tenga acceso a internet ese señor está comprometido por favor, tómele esos bigotes esos bigotes se van a encargar de que la señal llegue hasta tus comunidades son las 5 y 20 de la tarde en Propuestas y Soluciones les recuerdo que estamos hablando de Cantando por Tabasco esto de comprometernos por las causas por causas que mucha falta nos hacen Tabasco en el sureste en el país en general y estamos hablando particularmente de este concierto Cantando por Tabasco para quienes ven en internet Gerardo TV se los enseñamos y se lo comento a usted te lo comento a ti es este concierto el sábado 7 el próximo sábado perdón, sábado 10 de diciembre a las 7 de la noche en el Hotel Tabasco Inés que está ahí en Pajes Yergo casi con Ruiz Cortines y vamos a tener un espléndido programa de tres artistas que nos hicieron el favor de a los tabasqueños de donar su trabajo es este dueto mexicanto David Filho y Sergio Félix de las canciones estas bellísimas como Coincidir o Sagrado Corazón ese es el pelón cantando se refleja y viene a ti pero canciones muy bellas también las de Salvador Manrique que también al rato les vamos a estar poniendo pues esta del infierno verde pero son muchas las que conocemos de Salvador o las de Fritz O'Garibaldi con quien vamos a hablar en unos minutos también en pues por qué por qué estos artistas deciden venir desviar su agenda en un sábado que normalmente son los días de mayor trabajo para ellos y venir a Tabasco a donar su trabajo por una causa por una causa que es la quinta vez que entramos en este problema en la inundación ojalá sea la última pero bueno eso también depende de nosotros depende de qué tanto exijamos de qué tanto propongamos de qué tanto señalemos ¿eso significa que no significa que Diosito esté enojado con nosotros? por supuesto que no mi querido Miguel no es solamente que llueva mucho hay muchas otras cosas de ineficiencia y corrupción humana que tenemos que corregir para que se acabe esta película de estarnos inundando anualmente mira yo que culpaba a nuestro santo padre Dios decía que poca que poca maosa seguramente Dios no quiere a los tabasqueños no y fíjate que por eso es bien interesante Miguel que personajes de otras partes del país bueno yo debo recordarte que estamos desde el 2007 recibiendo ayuda de muchas partes del país en el 2007 vinieron empresas de otros estados de otros países gobiernos internacionales gobiernos de otros estados organizaciones de la sociedad civil nacionales locales de otros estados e internacionales pero ya en el 2008 2009 2010 2011 ya no te voy a decir por qué y te lo digo desde Baja California claro porque Baja California ayudó mucho bueno y después nosotros y te lo digo a nombre propio y a nombre de muchas otras organizaciones nos cansamos de la falta de transparencia Gerardo porque mucha de nuestra raza se preocupó por mandarles víveres despensas apoyo económico y de repente el gobierno del estado nunca rindió cuentas y la verdad es que eso de la opacidad pues es una de las barreras más importantes para la ayuda la ayuda tiene que ser ante todo transparencia yo creo que hoy una vez más recuerde estamos invitándolo a un concierto a un concierto que nos permita cantarla a la vida el próximo sábado a las 7 de la tarde con Mexicanto oye que pare tener una guitarra al hombro yo siempre he dicho que las personas que tienen la oportunidad de desarrollarse en un sistema artístico ya sea el piano la armónica la guitarra son personas que desarrollan una sensibilidad mucho más importante y lo voy a decir porque es importante que usted se atreva a educar en sus hijos la sensibilidad porque la sensibilidad le permitirá relacionarse de una mejor manera con el mundo el mundo en sí mismo no es material es decir uno no debe venir al planeta tierra con la aspiración solamente técnica o material de hacerse de cosas por el contrario uno debe de saber que el sentido de la vida solo se encuentra en el ejercicio del amor y bueno me da muchísimo gusto decía yo que que se me hace increíble como es que los que tienen la responsabilidad de ayudar se estén generando en este egoísmo bárbaro y esta opacidad de no rendir cuentas porque con qué cara le dices al mundo sigue me ayudando claro si no haces para prevenir y si cuando te ayudan te lo friegas si, si, si bueno y la verdad es que por eso es que reconocemos tanto a estos artistas que después de todo lo que nos ha pasado en estos cinco años en términos de las inundaciones pues todavía acceden a venir a ayudar a donar su trabajo yo te debo recordar Miguel como te había comentado David Filio y Sergio Félix del dueto mexicano son estos que tienen este programa de tímpano a nivel nacional es un programa de promoción cultural en la televisión mexicana y han hecho pues cuando en el 2007 vinieron los dos a cantar en los albergues de Tabasco particularmente de Villahermosa cantándole a las personas afectadas y también David Filio le hizo una canción a Tabasco una canción que se llama Nuestro Edén que es una chulada de canción por supuesto la va a cantar el sábado aquí en el concierto de Mexicanto y bueno pues como les decía también Fritzio Fritzio va a estar con nosotros también acá pero bueno David Filio como le decía David 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 estás ahí muchísimas gracias pues para todos tus amigos y todos tus beneficiados mi querido David estaba yo recordando pues que en el 2007 viniste entraste con tus guitarras entraste a los albergues tabasqueños sin hacer ruido cantándole a la gente tallándole el alma y hiciste una hermosa canción que ahora tendremos el gusto de escuchar en vivo el sábado 10 de diciembre a las 7 de la noche en el Tabasco Inn pero David estamos hablando precisamente de Cantando por Tabasco ese es el nombre del programa hoy se lo dedicamos al hecho de comprometernos con causas en el sureste en Tabasco y por supuesto también en el país y te quería preguntar de entrada mi querido David porque alguien como tú que tiene agenda en todo el país que tiene un programa de televisión nacional que los sábados son el principal día en que los artistas como tú van a auditorios van a centros nocturnos promueven su trabajo aceptas no cobrar venir a Tabasco dedicarle el sábado y el domingo a esta tierra tener una reunión con artistas que tendrás el sábado hacer rueda de prensa en fin tener una agenda dedicada a las familias en recuperación de la inundación y no estar allá en cualquier otra parte del país ganando pues el trabajo ganando perdón tu sueldo tu ingreso con tu trabajo y venir a entregárnoslo a los tabasqueños porque David si ni siquiera eres de acá esta pelota no se supondría en un en una en un en un movimiento ordinario de ciudadanos mexicanos que pareciera que nuestro alrededor no importa mucho a veces porque tú si te metes de cabeza y vienes cada vez que sientes el llamado como ahora que regresas el sábado a ayudar a estas familias David bueno primeramente por una razón muy sencilla porque somos mexicanos todos de Gerardo y porque hay gente mucho más necesitada que otra mucho más vulnerable mucho más expuesta a todo lo que pueda sucederle pues en el país en todos los descuidos que de pronto hay o de pronto de los de los accidentes incidentes o de pronto la naturaleza se porta más ruda en otros sectores de la república y yo con mucho gusto siempre he acudido a la zona del sureste tengo un especial afecto a toda esa zona de la zona de Yucatán allá era está toda la familia de mi madre en Tabasco tengo muy buenos amigos muy queridos por allá vive también una puñada mía y bueno en general pues es por básicamente porque hay que estar al pendiente de ayudar a la gente ¿no? este yo creo que que es un principio básico de civilidad de ser gente que tiene que actuar en el momento en que debe hacerlo a mi la vida me ha tratado muy bien me ha colmado de bendiciones y lo menos que puedo hacer es pagar con lo con lo que yo sé hacer y tratando de acercarme a la gente para que se se resuelva un poco su vida se alegre un poco su vida yo me he descubierto en ese compromiso todos los días y así quiero hacerlo y en segundo lugar pues desde luego porque se trata de la convocatoria formal de un amigo tan querido como lo eres tú mi querido Gerardo que desde luego siempre estás convocando actividades de muy noble causa y ahora en esta ocasión puedes ayudar a la gente de Tabasco pues oye con todo el cariño y el afecto que yo te tengo a ti y que le tengo como ya bien te decía a toda la gente de Tabasco y del sureste pues para mi es un honor un privilegio y una oportunidad importante de hacerlo te agradezco muchísimo don David de hecho si, si claro la hermana de tu bella esposa igual de guapa que vive pues en el exuberante encantador municipio de Zapata y que nos va a acompañar también ya nos confirmaron al concierto en esta parte David cuéntame una cosa tratando de entrar en una campaña por concientizar por acudir a lo más querido a lo más interno de los ciudadanos del sureste mexicano de los tabasqueños a comprometerse con causas fíjate que pareciera que nuestro país no siempre está en esa lógica de ayudar si en los temblores si en las tragedias si en las epidemias pero no en el día a día entonces que nos dirías pues como un comprometidísimo porque en serio mira para todos nuestros radioescuchas ustedes escuchan cualquier canción de mexicano de David de Checho Félix que es su pareja en mexicano y son canciones comprometidas son canciones muy bellas muy de compromiso muy al amor muy a la situación muy de impulsar cuestiones constructivas ¿qué nos dirías David a una sociedad que necesita participar más que está en búsqueda de mejores opciones que quiere crecer que sabe que puede llegar mucho más adelante pero que necesita participar ¿cuál sería una reflexión desde allá desde lo profundo de tus composiciones para una zona pues que necesita salir adelante mi estimado David pues mira yo siempre he pensado que cuando cuando se trata de ayudar hay que pensar en que lo estamos haciendo y de alguna manera también esperamos que en algún momento nosotros recibamos ayuda de alguien es decir hay que ayudar a la gente sabiendo que en algún momento también nosotros podemos recibir ayuda y necesitar ayuda de alguien y por otro lado siempre he pensado que a veces nos cuestionamos y decimos qué México queremos para nuestros hijos qué tipo de México un México sensible un México diferente un México de cambio de alternativas de opciones de crecimiento de educación de salud qué tipo de México queremos para para nuestros hijos y también sería bueno reflexionar qué tipo de hijos queremos para nuestro México y en ese sentido nos corresponde directamente sensibilizar humanamente a todos los que estén cerca de nosotros yo creo que con eso al menos a mí se me han abierto muchas puertas y muchas posibilidades de entender por qué hay que ayudar porque yo sí quiero el día de mañana no es dar un México diferente sino poder darle a México unos hijos diferentes que entonces generan un cambio el cambio viene desde desde la semilla de la sociedad desde desde un padre hacia un hijo una madre hacia un hijo a una hija desde ahí nace ese pequeño vínculo es el que el que genera un verdadero cambio una actitud de cambio seria y formal en una sociedad por eso es que yo me imagino que así es como podríamos generar también cambio ahora en Tabasco pensar que más que hacer algo por un México es decir pedir que cambie México mejor pedir que cambien los mexicanos para ser una nación de verdad digna es totalmente de acuerdo el cambio está en nosotros mismos es lo primero que tenemos que dar el paso cuéntame una cosa David también particularmente una de las canciones que me gustan mucho tuyas y que además me llamó mucho la atención porque hace reflexión también sobre los políticos sobre todo los malos políticos porque hay muy buenos en todos lados pero hace una reflexión muy fuerte y que me llamó mucho la atención tienes muchas canciones que reflexionan también esa en particular Sagrado Corazón que te lo había comentado la vez anterior que me llama mucho la atención y que cuando tú le cantas al amor a lo que debería ser a lo justo también haces una reflexión sobre tu preocupación sobre dirigentes políticos sobre gobernantes de diferentes partidos políticos y hacia dónde deben llevar pues el caso de México del sureste de Tabasco David es bueno de pronto entender que ya a veces suena cursi pero yo creo que nuestra vida se rige en el amor en el amor que le tenemos a nuestro oficio a nuestra persona a nuestra gente en el amor que le tenemos a nuestro entorno a nuestra patria en el amor que le tenemos a nuestro país a nuestras responsabilidades pues es un enamoramiento que debe haber permanente ¿no? y entonces yo sí vivo muy enamorado de mi país lo quiero mucho mi patria es para mí algo muy importante este lugar en donde he crecido donde he tenido oportunidades donde he sabido que sí se pueden hacer las cosas y de pronto te encuentras con que hay gente que parece que no está enamorado del país parece que odia al país y están siempre en actitud de atacarlo de abusar de él de meterle la mano de mala manera y entonces pues yo en una reflexión me di cuenta que no tenía que acudir a nada más que a las corazonadas porque había que acudir a las urnas en algún momento y había que votar y entonces yo dije pues yo me voy a regir no por quien me venda mejor la cara o quien me diga mejores cosas yo me voy a dejar llevar por la corazonada y en ese sentido pues me resuelve mucho más lo que el corazón me vaya dictando por eso es que considero que mi corazón es algo verdaderamente sagrado y es por eso que escribí esa canción que habla del sagrado corazón donde justamente hablo de todas esas personas que no quieren a México que están en contra del país y en contra de un crecimiento y en contra de una fraternidad verdadera entonces pues básicamente de eso habla esa canción y es como te digo un buscar enamorarme de mi país cada vez más y si de pronto hay que señalar algunos que no lo están haciendo pues sin ningún tapujo ninguna hipocresía yo con mucho gusto lo hago en esa canción perfecto pues mi queridísimo David te estamos esperando como agua de mayo decimos acá los tabasqueños ahí está en el fondo esa hermosa canción que cantas también solo le pido a Dios y bueno y está aquí con nosotros además no sé si te acuerdas Miguel el pelón y ruegas con quien nos ha tocado trabajar en otras ocasiones también está aquí en cabina con nosotros ¡Muestro Filio! ¡Qué gusto saludarlo! Oye Miguel qué gusto saludar de ti te pongo un fuerte abrazo es un remanso de paz escuchar tu voz muero de galas por ya volverte a escuchar cantar yo desde aquel previoso disco en venta entendí claramente que quien tiene el don de la sensibilidad lo tiene no solamente para vender discos sino para mover almas pues qué amable gracias te considero mucho ese comentario y tratamos de ser elocuentes y buscar que nuestra vida realmente vaya casada de cosas que querer en cambio y en eso estamos pues vamos a cantarle a Tabasco y con todo el corazón en la mano oye David cuéntame un poquito sobre sobre cómo cómo afecta la música a una sociedad que a veces en vez de escuchar las partituras del diálogo y de la sensatez escucha las R15 y las AK47 imagínate imagínate tenemos que de verdad empezar a cambiar armas por guitarras de hecho tenemos un programa de trabajo con gente desde el sol que se llama Delira por la paz de Lira de la Lira queremos hacer eso empezar a generar que la gente se agarre de una lira y no de no de un arma definitivamente la música es un medio que genera gente diferente es una fórmula de vida diferente yo conozco a muchos a muchos tengo muchos buenos amigos y me muevo en un entorno en donde sabemos que hay una fraternidad de verdad porque estamos platidos en la música y la música te toca lugares del alma y del corazón que de verdad una vez que llega ahí la música no se va y te hace ser una persona diferente entonces yo yo si creo en la fórmula de la música y de las canciones como un medio de transformación y seguiremos pues haciendo lo que nos nos corresponda responsablemente en esta sociedad y en este país tan amado además es un maravilloso pretexto para volverse a enamorar de aquella pareja que después de 15 años y muchos dolores de cabeza y a lo mejor no hay que otra metida de pata se nos ha ido diluyendo el amor vaya usted al concierto del sábado porque mire quien nos está haciendo el favor de llamarnos a la cabina el maestro Filio tiene un don celestial mire usted póngase delante de él y déjese abrazar y usted va a ver que aquella mujer aunque con un par de kilos de más y aquel marido con las lonjas un poco más caídas sigue teniendo la mejor opción para caminar ese trayecto llamado vida maestro Filio con mucho respeto y mucha admiración un beso cargado de cariño por allá nos estaremos abrazando amigo y te agradezco mucho todas tus palabras y será un verdadero honor poder cantar para todos ahí en tabasco muchísimas gracias mi querido David saluda mucho a doña Laura por favor al checho que ya ya platicábamos con ellos de lo que quiere decir checho acá en tabasco salúdamelo mucho por favor y te vamos a esperar como bien dice Miguel con los brazos abiertos ahí en el aeropuerto y a esperar una velada increíble con mexicanto con salvador manrique y con fricho garibaldi te lo agradezco muchísimo un abrazote padre querido y por acá te esperamos que amables gracias Gerardo gracias Miguel que estén muy bien por allá nos estaremos viendo hasta luego un saludote hasta el DF y hasta Querétaro hasta luego adiós maestro hasta luego que increíble de verdad es que mira Gerardo te lo juro el corazón me apapita porque luego hay tanto zángano macuarro que se la pasas diciendo cada cosa desde los púlpitos de los diputados locales o de repente ves a los voceros oficiales cuando de repente ves a gente de la calidad de maestro filio no se lo pueden perder vuelvo a recordar cuando va a ser es el sábado 10 de diciembre ya este sábado este sábado que viene a las 7 de la noche ¿dónde es? son 3 personajes por eso es que empieza a las 7 calculamos que termine como a las 10, 10 y media es en el hotel Tabascoín que está ahí en Pajes Yergo se acuerda casi Ruiz Cortines ahí en una zona muy céntrica de Villahermosa tiene un costo tiene un costo que es un donativo general esos 150 pesos lo que va cuando usted paga esos 150 pesos lo que va a hacer directamente Miguel es hablarle a la Cruz Roja decirle qué es lo que necesitas ahorita para efecto de las familias en recuperación nos las dan con un notario los compramos y los distribuimos a través de la Cruz Roja y del ejército mexicano esa es la idea oye porque no falta yo conozco a mi suegra y es una persona con una capacidad de creer que se le fue hace mucho tiempo y lo entiendo porque después de 40 años de gobernadores que se lo han dejado en calzones pues ya a la pobre doña le cuesta creer entonces a ver toda la lana que juntes no es para ser más rico alguien no, no por supuesto que no la intención es que este notario y la Cruz Roja nos permitan ubicar o sea si la Cruz Roja le hace falta por ejemplo algún tipo de gasas alcohol claro cremas para la humedad alguna medicina para recuperación de quienes estuvieron por tanto tiempo en el agua un mes algunos de ellos un mes y medio podamos comprarlos podamos entregarlo a la Cruz Roja y se distribuya a través de la Cruz Roja y del ejército mexicano que además son dos de las instituciones con más credibilidad del país oye entonces básicamente es como un dos por uno porque tú vas a ir a ver un súper concierto de súper buen nivel y además lo vas a hacer y a través de hacerlo vas a ayudar vas a ayudar a esas familias que han sufrido cinco años consecutivos las inundaciones entonces mira la verdad es que cuando decidimos Miguel en la fundación cómo ayudamos en una situación tan delicada y vimos además déjame decirte me da mucha pena pero vimos un agandalle de todo tipo de políticos de muchos colores entregando una despensa y sacándose fotos para la persona con el agua hasta el cuello hasta la cadera o hasta los pies y bueno este pues este muy salvaje gandallismo electorero dijimos no sabes qué ayudemos hagamos el radio maratón que fue lo que hicimos con todos los programas de la XCBA y luego dijimos en uno de esos programas hablamos con estos personajes artistas y dijimos es una forma de ayudar si ellos van a donar su trabajo consigamos que haya un donativo y eso canalicemos a través de la Cruz Roja del Ejército por eso por eso es que le invitamos le recordamos que 7 de la noche este sábado 10 de diciembre en el hotel Tabasco Inn con un donativo con una cooperación de 150 pesos y vamos a ir a escuchar precisamente a este hombre con una con una con un nombre que repito yo dije bueno Fritzio Garibaldi será un italiano casado con mexicana o sus papás era un italiano casado con mexicana y platicando con él un agradabilísimo joven con mucho éxito en el sureste mexicano no nada más en el sureste en otras áreas del país y cuando lo invitamos precisamente por su éxito por lo pegajoso de su música por lo innovador de su propuesta musical dijimos pues hay que invitarlo y él amablemente muy amablemente donó su trabajo también para los tabasqueños y ya cuando estamos platicando con él resulta que ¿dónde cree usted que es? pues es choco choco lo vaco como nosotros y es de Comalcalco ese lugar de hermosísimas mujeres y gente muy activa muy dinámica y por eso me da muchísimo gusto mi estimado Fritzio recibirte aquí en tu casa en Tabasco en la XCBA en estas frecuencias y platicar contigo y con todo el sureste buenas tardes Fritzio buenas tardes Gerardo pues nada además este digo aparte de escucharte con toda esa alegría y el gusto que me da de saludarte y saludar a toda la gente que nos está escuchando pues este gracias gracias por todas esas palabras la verdad este que pues ese gusto de platicar contigo y de haberte conocido aquella aquella vez pasada que platicamos también este pues fue una experiencia muy agradable para mí también y sobre todo pues ahora con ya que estamos a días ¿verdad? contados para participar con ustedes en el evento muchísimas gracias Fritzio de hecho hemos estado panseando canciones tuyas también para que la gente escoja la que más le gusta y la vaya a escuchar luego contigo ahí el sábado precisamente el sábado 10 de diciembre pues Fritzio déjame preguntarte algo que le pregunté también a David que nos va a acompañar allá recuerdas a David Filio de Mexicanto y es ¿por qué Fritzio en un día en una sociedad que tanto lo necesita pero en un día donde normalmente y eso me lo dijo tu apoderado tu representante porque también tuve el gusto de conocerlo en la entrega de premios esta en México que organiza Silvia Pinal y ahí me lo presentó precisamente ella y es muy agradable también muy dispuesto pero me decía que los sábados es el día en que a ti todo el mundo te llama entonces hay fiestas en Ciudad del Carmen hay fiestas en el sur de Veracruz hay fiestas en el sur de Tamaulipas que me dice además que es donde tú más pegue tienes no te había dicho que aquí en la XCB apenas dijimos que venía Fritzio Garibaldi pues la persona que coloca la música que la organiza durante el día pues enloqueció y me dijo ¿cómo que va a venir Fritzio? y bueno y todo este escándalo por lo cual la verdad es que me dio muchísimo gusto haber escogido pues un alma positiva como la tuya que además comercialmente está haciendo un excelente trabajo pero que hoy viene a donar viene a donar a los tabasqueños ¿por qué Fritzio cuando tú tienes un montón de chamba le decía yo a David también pues es sábado en la noche pues dejas todo botado y te vienes a ayudar a tus paisanos Silvio no, mira la verdad es que de entrada pues siempre también afortunadamente en casa nos enseñaron así a pues a tratar de hacer el bien mientras se pueda y en la medida de tus posibilidades ¿no? y yo pues definitivamente aquel día que me comentaste obviamente pues sabiendo yo todo lo que todo lo que había acontecido anteriormente en el estado ¿no? y con nuestros paisanos con la situación complicada de las lluvias y de lo del agua y las inundaciones con todo gusto y con toda con toda alegría además porque tenía yo un buen rato de no poder regresar a mi tierra y pues la verdad es que básicamente ahora sí que por puro gusto y por pues el placer de poder cooperar con ese aunque sea un pequeño granito de arena pero tratar de echarle la mano a esa gente que también pues lo necesita en este momento y pues de verdad que encantado encantado de poder hacerlo esperemos que que la gente pues pase un rato muy agradable escuchándonos ahí en el evento viendo lo que tenemos preparados para ellos llevo varias sorpresas que he estado ahí planeando especialmente para este evento entonces pues sí sí son días de mucho trabajo sí son días de sobre todo ahorita fin de año la verdad es una temporada pues fuerte para todos los que nos dedicamos a esto de la música pero es casi casi donde se recuperan del año pero este con todo gusto la verdad es que se juntó se juntó el tiempo y se juntaron las ganas de quererlo hacer y de poderlo hacer entonces ya sabes que que pues para para la gente que además a uno lo apoya y que le agradece con el aplauso y con el cariño también el poderles ayudar un poco en esta ocasión pues para mí es un gran placer pues muchísimas gracias fritzio cuéntanos una cosa fritzio en este andar por el país pues te has encontrado mucho del público que te sigue pues es público que también está sufriendo un poco las consecuencias no sólo de digamos la falta de empleo en alguna de las regiones de México sino también de la inseguridad fritzio la onda agrupera la onda en la que tú te enfocaste en la música pues es también muy querida en la zona rural de nuestro país y muchas de estas comunidades están viviendo ese momento de violencia de una manera muy difícil ¿cuál es alguna de tus reflexiones? ¿qué es lo que has visto? ¿has vivido en todo este recorrer que haces del país? pues en momentos tan difíciles que vive la república y que tú como artista sobre todo en ese género pues has podido ver de manera muy clara la atención claro mira y la verdad es que es una situación lamentable la que la que pues estamos viviendo actualmente en el país y ya me ha tocado ya me ha tocado de todo un poco este pues porque como bien dices andamos recorriendo varios lugares del país este me ha tocado mira desde que se tengan que cancelar eventos pues precisamente por por la inseguridad ¿no? que esto provoca algún otro evento este igual se tuvo que se tuvo que posponer o cancelar pues por por algún evento también de anterior a estos días ¿no? de digo a estos días del evento que pues esta gente la verdad lo que lo que tristemente ha hecho es eso este que los mexicanos no podamos seguirnos divirtiendo como siempre lo habíamos hecho con con pues con tranquilidad y con toda la seguridad que en anteriores años o décadas este se podía hacer si es lamentable esta situación yo la verdad tengo mucha confianza en que pronto pues empiecen a mejorar las cosas y creo que como ciudadano mexicano y como mexicanos debemos exigir eso ¿no? a la gente que nos representa a la gente que pues está encargada de de pues de llevar en buen en buen término pues nuestra seguridad nuestra nuestros beneficios como ciudadanos entonces creo que es buen momento para que todos reflexionemos además también de empezar pues desde casa ¿verdad? porque no es nada más un problema este que pues sí que competa a una sola autoridad o a una sola persona sino desde casa también este ser conscientes de que de pues la educación es la base principal para para no caer en estas tentaciones que a veces los jóvenes y que además también me ha tocado conocer por ahí de repente personas que que me han contado sus historias de por qué han entrado luego a este tipo de pues de 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 digamos desviarse del del buen camino este y es básicamente mucho es mucha mala información mucho querer hacer las cosas fácil y de manera rápida entonces yo creo que la educación en cualquier en cualquier medio en cualquier este género y en cualquier en cualquier momento para todos nosotros como como personas y como desarrollo en nuestras en nuestras vidas diarias pues es es la base fundamental para para ir contribuyendo con que no no siga y no siga creciendo este este problema que tristemente pues pues nos está pegando en estos en estos tiempos sí sí totalmente la verdad es que en ese en ese auditorio pues hemos visto que mucha mucha de la gente que te sigue pues son chavos son gente de los 15 años a los 25 27 muchas niñas de esa edad y la verdad es que la influencia que puedes hacer a través de la música y me da gusto que comentes este compromiso estos sentimientos que tienes porque al final los artistas pues son líderes de opinión son gente que influye de una manera u otra en el andar de la sociedad de alguna comunidad de familias me da muchísimo gusto escuchar a un paisano que tiene este compromiso que lo ve tan claro y mi querido Fritzio me gustaría pedirte una última reflexión un último mensaje para los tabasqueños antes de que te escuchemos y te veamos el sábado a las 7 de la noche este sábado 10 de diciembre en el Hotel Tabasco si pues bueno hace que nada agradecerle a toda la gente sus muestras de cariño mucha gente yo supongo desde que se enteraron que vamos a estar por ahí estos días me han estado escribiendo en las redes sociales que bueno pues les agradezco la verdad mucho y que bueno que también estén entusiasmados en que podamos compartir un rato un rato juntos y bueno eso pasar un rato agradable pues yo la verdad me siento muy agradecido con ustedes yo creo que el amor que nosotros nos debemos de manifestar el amor al género humano el amor al prójimo el poder ayudar a las personas sin requerir esa respuesta o pedir algo a cambio es algo maravilloso entonces es algo que yo en esta ocasión con este pequeño grano de arena lo hago con todo cariño esperando que que se pueda pues eso apoyar a la gente que más lo necesite en este momento y bueno pues decirles que obviamente estamos esperanzados y que así como lo dije hace un momento porque que exijamos que seamos exigentes y más y más conscientes de las decisiones y de las acciones que tomamos en nuestras vidas en todos los ámbitos pues para para ir corrigiendo rumbos que a lo mejor luego todos nos quejamos de no es que tal persona o tal tal o cual equipo por así decir este no están haciendo las cosas bien y esto y lo otro pero luego también a la hora de la hora cuando nos toca tomar digamos la responsabilidad pues también no no la tomamos como se debe no le entramos no le entramos entonces seamos responsables con nuestras con nuestra parte y y sigamos caminando juntos para para que este México que soñamos y que queremos tanto vuelva a ser o esté mucho mejor de lo que siempre de lo que siempre lo hemos soñado y querido perfecto pues muchísimas gracias Fritzio te vamos a estar esperando acá con muchas ganas te vemos el sábado entonces te lo agradezco muchísimo Fritzio un abrazote enorme desde aquí desde la cabina de XCBA y pues nos vemos el sábado padre para que vengas a comer tamalito chipilín a tu tierra otra vez de la boca si ya me urge ya me urge me tengo que ir ya rápido y si voy a romper la dieta esos días no me va a importar perfecto perfecto muchísimas gracias un abrazo Buenas tardes hasta luego y no era feo Fritzio estaba llegando el video por YouTube si adiós el buen Fritzio vamos a unos comerciales que nos está pidiendo mi estimado don Julio Solís le recuerdo que aquí estamos haciendo posible este programa Julio en los controles Karina Miguel y Sergio por todos lados él es para los que nos ven en internet él es de esa gran sonrisa que tal la sonrisa mágica del huerco ella es la chiviada Karina ella es Karina también muchas gracias Karina para los que nos ven en internet Miguel Miguel que está del otro lado y Sergio que nos está grabando también muchísimas gracias a todos vamos a unos comerciales y regresamos con Miguel el Perón y Ruegas de Mexicanos por México y este este proyecto de Cantando por Tabasco comprometernos todos con alguna causa y este sábado ahí hay una causa es el Hotel Tabasco Inn sábado 10 de diciembre a las 7 de la noche Cantando por Tabasco con estos tres personajes de la música nacional Mexicanto Salvador Manrique y Fritzio Garibaldi compa aquí diciéndose cosas raras le estoy contestando no sé por qué pero es algo de antes sobre lo de los exámenes me dicen no pues eso es inviable y es un sueño y no sé qué y le digo oye pues cuál sueño si se lo hacemos a los policías de todo el país ah pero los policías no son figuras públicas como no hacen figuras públicas bien estamos de regreso Cantando por Tabasco comprometerse con una causa y usted dirá bueno pues en este programa siempre hablamos del empleo para jóvenes empleo para mujeres empleo para adultos mayores hablamos de inseguridad cómo hacer tu colonia más segura cómo prevenir cómo estar consciente de lo que no se debe hacer para estar más seguro con el secuestro exprés con las llamadas de extorsión somos el décimo lugar en extorsión del país cómo estar en lo general más seguro y cómo montar un negocio en el otro tema de generación de empleos cómo ser un mejor ciudadano cómo comprometerse cómo hemos comparado con otras partes del país lo que están haciendo ciudadanos en Yucatán en Monterrey en Ciudad Juárez en Tijuana que hemos hablado con mucha gente de Tijuana en Chihuahua en general en Monterrey por supuesto en Tamaulipas esos escenarios de los que debemos aprender para no llegar allá y otros como los de Jalisco escenarios positivos por ejemplo en el deporte porque hoy hablamos de Cantando por Tabasco pocas veces tocamos el tema bueno yo quiero cantar 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 a la vida cantar al amor y cantar a los seres tocamos el tema de cultura y cómo a través de la cultura podemos ayudar en contra de la violencia por ejemplo la violencia también es una cultura ¿no? sí por supuesto hay una cultura de la violencia claro claro y creo que necesitamos desarrollar una cultura en contra de la violencia pero además para saber prevenir pero lo que estaba tratando de decir es por qué entrarle al tema de Cantando por Tabasco a este tema de comprometernos con las causas bueno pues tiene que ver con el compromiso social con la responsabilidad social de cada uno de nosotros no con necesariamente con la filantropía decíamos ayer que la filantropía pues viene del amor viene de la caridad y qué bueno que la haya pero el desarrollo social el desarrollo las oportunidades vienen de la justicia sí en español lo que el señor Ricardo quiere decir es que uno no tiene que ayudar a los 50 millones de pobres porque suena sea bueno y bondadoso por justicia carajo porque no hay ninguna diferencia entre ese niño tabasqueño que no tiene oportunidad de terminar la universidad y usted que bendito Dios pudo estudiar la maestría pudo hacerlo y si usted tiene más usted está obligado y tiene mayor responsabilidad a esforzarse en transformar el entorno de dolor de quienes menos tienen totalmente y por eso Cantando por Tabasco pues es un esfuerzo para todas esas familias que afectadas por la quinta inundación y que pues están hoy luchando para poder recuperarse porque se les inundó la casa porque se echaron a perder los libros de la niña porque por estar un mes tratando de ayudar en algo en su casa perdió el trabajo el hermano ese tipo de cosas pues para eso hacemos este concierto aprovechando que estos tres personajes de la música donaron su trabajo y eso va a ser le repito el próximo sábado 10 de diciembre este sábado que viene en el hotel Tabasco y no se lo pierda es una manera de ayudar el donativo es de 150 pesos todo va a ser distribuido a través de la Cruz Roja Mexicana y del ejército y usted puede ayudar de una manera muy fácil le recuerdo que aquí en la XCBA aquí hay boletos con ese donativo de 150 pesos en la página de Facebook Gerardo Priego Tapia ahí están todos los detalles de Cantando por Tabasco en el hotel Tabasco In ahí también hay boletos en Antigua Café en el Refugio de la Luna en la Bohemia de Manrique y en la Galería Muculja ahí que son quienes promueven mucha música normalmente en Tabasco ahí hay estos boletos y le recuerdo aquí en la XCBA pues mi querido Miguel vamos a tener que despedirnos esta es música esa música bellísima que vamos a oír el sábado si tropezamos no dejamos la tristeza germinar nos levantamos continuamos nuestro entusiasmo sigue igual somos grandes y nada nos lo impedirá somos simples orgullosos de México si tenemos que aprender a sentirnos orgullosos y sabe salga de su casa diviértase la pásele bien la vida es solo al presente aquí y ahora vamos a hacer de cada momento y de cada instante no solamente un ejercicio de salud en términos personales sino de compromiso por los demás eso es lo que buscamos en Impulsa y por México mexicanos un par de fundaciones hermanas unidas por el mismo sentimiento imaginar en el mañana una sociedad más justa yo quiero eso para mis hijos por supuesto una gran diferencia y creo que muchos de los tabasqueños muchos de los mexicanos mexicanos por México en la fundación Impulsa aquí en la XEBA trabajamos precisamente para eso para que haya un mejor mañana ojalá nos toque a nosotros yo creo que nos puede tocar a nosotros un muy buen tiempo pero también garantizar que nuestros hijos y los que vienen después de ellos sus hijos puedan tener un mucho más seguro más sano más propositivo así como me estás diciendo que bueno que me quites lo bruto que no significa que Dios no los quiera a los tabasqueños si persona se haya mandado tampoco significa que Dios sí claro tampoco significa estamos como estamos porque somos como somos así es porque si como ciudadanos tabasqueños exigiéramos cuentas que en vez de estarle pidiendo al gobernador que regalara una computadora o estudiéramos las manos para recibir felizmente de los 200 pesos que trae el maletín en efectivo nos atreviéramos a pedirle que rindiera cuentas que hiciera las cosas con un sentido diferente la búsqueda del bien común claro que es tan importante ¿no? y en esa búsqueda del bien común pues nos tenemos que despedir adiós hasta luego yo soy Gerardo Priego Tapia yo soy Pelón y Ruegas muchísimas gracias a todos por acompañarnos nos vemos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche en Canal 10 televisión ahí estamos en propuestas y soluciones los lunes y los martes como hoy en la próxima semana y todas las semanas aquí a las 5 de la tarde en propuestas y soluciones con temas que te interesan a ti me interesan a mí nos interesan a todos muchísimas gracias les mando un abrazo hasta donde quiera que estén nos vemos en el concierto de Cantando por Tabasco que nos lleve el marido que nos lleve el marido y luego le hace el labor me gustó los segundos decir nos quedamos